Ok demonios Ya escucharon todos ustedes ok Tenía que pedir perdón por las cosas que pasaron A ella Por a ella y los padres Y también perdonó Así que el trato usted se acabó ahí ok Fuera ella para siempre en el nombre de Jesús Fuera para siempre ok No lo entran a esta mujer No hay calibre ahora Desocúpela Todos están de ella Amor es libre ya Es libre Amor es libre Jesús la perdonó Todo se acabó Sacan todo de para siempre no cortes eso Todo lo saquen No saquen ni un solo ahí Desocúpela Desocúpela Todas Todas Salen todas Sale aborto Sufrimiento Destrucción Suicidio Muerte Ahogo Todas estas mujeres Parte de perdón Todos Rebelión Salen todas Así que Denga 3 Precisamente Estábamos Estaba Desde Dios ¿Vamos? Creo que Como el queda libre ahora, fuera de todos, todos de ahí, mueres libres, sacan todos, todos, ok, no van a entrar a esta mujer, ni miedo, fuera para siempre, en nombre de Jesús, fuera para siempre, fuera, todo ahí, se acabó, incluido la brujería, todo se acabó, niña perdonó, pido perdón, si no la perdonó, él trajo usted, se acabó en ella, tienen que irse de ahí, fuera de para siempre. Todos. Fuera para siempre, salen todos para adentro al mismo en el nombre de Jesús, no sé qué no se demora en este cuarto, ni en esta casa, salen todos para adentro al mismo en el nombre de Jesús, para siempre para adentro al mismo, fuera ahí, todos, son todos, ok, no sé qué ni engaño escondido ahí, ni mentira, salen todos ahí, en nombre de Jesús, salen todos los reinos, salen todos los reinos, todos los reinos se ven de ahí, todos los reinos de todos los reinos todos todos todo de su cuerpo de su mente, de su alma de su corazón, de su espalda de su parte íntima de su pecho, para siempre en el nombre de Jesús Cristo, eso ha arrancado de ahí de ahí, de ahí, donde entra esta mujer queda libre ahora de su comienzo, salgan todo por la boca abre la boca, salgan todo por la boca salgan todo por la boca en el nombre de Jesús, salgan todo por la boca todos salgan todo por la boca en el nombre de Jesús, fuera de ahí, para siempre todos miedo, pánico, fuera de su panico fuera de ahí, rápido, rápido, vamos a ver el tiempo como usted esta mujer tiene que ser perdonada ya ya he quedado perdonada, para siempre hay que estar libre ahora en el nombre de Jesús, para siempre salgan todo, rápido rápido, rápido, rápido salgan todo ahí, todos rápido, aborto desinato, muerte, miedo, muerte suicidio, fuerte, por ejemplo desinato demonio de voces, acabo pesadillas, todo se acabó muere libre ahora es libre que se ocupan para siempre en el nombre de Jesús fuera desinato desinato sale sufrimiento, hay que asumir con muerto todo el mundo que entraba en el tabulito no ha abortado salen todo ahí, crudo, brujería salen todo el nombre de Jesús todos desinato desinato todos todo se ocupan en el nombre de Jesús fuera 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 salen su mente para siempre en el nombre de Jesús en sus manos y sus brazos desinato desinato los arrancos de su cuerpo mando las espadas que la palabra de Dios mando las espadas en cada vez saco el nombre de su cuerpo mando las espadas saco todo el nombre de su cuerpo todo todos los amargos que se colocaron en sus brazos incluso la brujería que no van a salir en el ministerio el ministerio del cantante al Señor todo lo destruyo en el nombre de Jesús saco toda la salud de todo lo destruyo la madre quisieron y todo lo destruyo en el nombre de Jesús lo expulso de su cuerpo para siempre en su cabeza su mente en el nombre de su cabeza para siempre saco toda la salud que le colocaron ahí todo el ombligo todo el oto su brazo es amargo los brazos de esa marca los brazos a mano como el que alivio ahora mismo de Jesús todo saco todo el monumento para saco todo el monumento para siempre para siempre todo 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 salen miedo pánico para siempre para siempre fuera pánico miedo fuera si hace no importa que yo de ella se acabó salpán y fuera panico miedo fuera panico miedo fuera se acabó eso para saco la boca sal por la boca amiguitamente saco la boca se acabó se acabó te arranco de ahí te desarrolló no tienes ningún derecho legal ya no tienes ningún cariño lugar ya te lo hizo perdona ya perdonó todo se acabó el trabajo se acabó y tienes que ocupar fuera fuera de su boca fuera de su tómago fuera para siempre se acabó fuera 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 su espalda fuera te arranco el nombre de su espalda fuera para siempre fuera 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 para adentro a mí no te van a decir en nombre de Jesús fuera fuera para adentro fuera de ahí fuera todas las palabras de maldición que están organizados en toda la cáncer lo ha destruido en el nombre de Jesús todas las amares que les han estado con los amares los pensamientos o por envidia por serlo ha destruido en el nombre de Jesús toda la brujería toda la cáncer ha destruido en el nombre de Jesús todos los amares el saco todas las agujas todo lo destruyo en el nombre de Jesús todo que ha destruido en el nombre de Jesús el calibre ahora no se acabó fuera 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 de ahí tiene que irse esta niña tiene que desocuparla tiene que desocuparla tiene que desocuparla tiene que desocuparla el trabajo de Dios se acabó ahí se acabó fuera se acabó se acabó es over it's done graba fuera se acabó se acabó en el nombre de Jesús fuera para siempre de ahí fuera fuera rápido fuera ahí se acabó sale de lejos de aquí en el nombre de Jesús nunca vuelve a entrar esta mujer en el nombre de Jesús fuera de ahí va a ira la iglesia a la iglesia el nombre de Jesús fue el espectáculo fue rebelión por eso para siempre fuera enojo violencia fuera para siempre violencia fuera para siempre el nombre de Jesús porque al libre ahora el libre el nombre de Jesús es libre fuera para siempre violencia enojo violencia e ira en el nombre de Jesús seになша muerte fuera para siempre fuera para siempre fuera para siempre no te pescara ahí ella perdonó tiene que su papá en el que su pala para siempre saco la boca saco la boca tiene que su pala ella pegó ella pegó para siempre para siempre para siempre para la violencia para siempre ahora el libro el libro la muerte fue la muerte se acabó se acabó el trabajo se acabó el libro ahora fuera se acabó tiene que su pala tiene que su padre el de brujería tiene que irte tiene que irte de ahí tiene que irte de ahí de su para la tiene que su pala tiene que irte de ahí tiene que sumar para siempre libre ahora para siempre libre para siempre libre es una violencia al nombre de jesús locura siempre fuera de la terea y de nuevo fuera para siempre fuera fuera para siempre para siempre para siempre para siempre el libre él es libre profesores libres fuera demonios para siempre fuera para siempre suelta su cuerpo suelta los de base siempre el amor de cristo en tu nombre es tu marcar en tu nombre de su amor jesucristo todo el sabor que se haga para siempre rechazo para siempre esta mujer señor para siempre en tu nombre jesús libre en tu nombre jesús rechazo de pelea ni el cordial de violencia señor es arrancado de raíz la misma en tu nombre jesús fuera para siempre de ahí todo el mundo en tu nombre ahora fuera para siempre de ahí en tu nombre tiene que quedar libre en tu nombre jesús nada se queda aquí nada nada se queda aquí para siempre pero santo de Dios llena esta mujer es santo de Dios en su corazón recibe el santo de olympiado que recibe el santo de olympiado te liberado en el nombre de su liberado eres libre eres libre eres de jesucristo eres amada eres amada por jesucristo eres amada por jesucristo todo riqueza se acabó todo aborto se acabó todos muertos se acabó todo humano pánico se acabó todo miedo pánico se acabó se acabó se acabó se acabó tiene que ser demonio ahí demonio porque está que está muy demonio pecado por aborto demonio es por aborto está por aborto ahí por aborto ok ya perdonó ya perdonó tiene que irte de ella tiene que ocuparla tiene que ocuparla tiene que ocuparla ahí está la mamá de ella la mamá ahí está la mamá de ella tiene que entra pues llama la mamá tú estás en un aborto por esa muerte la mamá no pero ya la mamá perdonó tiene que ocuparla tiene que irte de ella tiene que irte de ella eso ya se rompió ya tiene que irte de ella ok usted intentó abortar allá no entonces aborto intenta aborto no pues no si o no si ajá rápido esto yo digo esto yo ala si usted intentó aborto si o no a propósito ok bien eso es pecado bien di señor jesucristo pide perdón di señor jesucristo si tú confieso como pecado señor confieso como pecado el intento asesinato el intento de asesinato de aborto renuncio a ese pecado señor y te pido que me perdones señor gracias a su perdonarme le pido perdón a mi hija como se me ya a genesis por intento de aborto por intento de matarla señor jesucristo gracias por perdonarme quita la maldición que cayó ahí señor que le cayó a mi hija por intento de aborto gracias jesucristo gracias jesucristo amén ok hemos acabado de mono ok vete de ahí desocupala se acabó tienes que desocupala no hay opción aunque te quieres quedar ahí no te puedes quedar ahí ya sabes que no te puedes quedar ahí tienes que desocupala tienes que desocupala ya ya oites o no oites ya oites ya oites así es ya ya nos acabó el nombre de jesú vete ahí para siempre ok no te puedes quedar libre ahora fuera de ahí fuera tienen que irte desocupala ya la madre de la madre de esta mujer ya reconoce el pecado el intento el asesinato de muerte avanzarse de barriga para matar a esta niña, ese pecado que he quitado ya, ya Jesús la perdonó tú sabes bien la palabra de Dios tienes que ocuparla vete de ella en nombre de Jesús va siempre, ok por ahí, fuera, no hay opción tienes que desocuparla no hay opción fuera de ella para siempre para siempre para siempre no hay opción no hay opción ese pecado se quito ya ya se quitó ¿por qué estás en esta mujer todavía? hay otra razón, está ahí por otra razón está ahí por otra razón ¿hay otro pecado ahí oculto? no hombre, Jesús responde ¿por qué estás así en ella? ¿hay otra razón en que estás ahí? no hombre, Jesús responde, demonio ¿otra razón ahí? ¿pecado como este también? ¿hay otra razón? ¿hay otra razón en estar ahí? no hombre, Jesús responde ¿y? dime una vez estando ahí si no sé yo recuerdo bien este algo vino a mi persona para que yo le escuta la vida ¿y? 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 abajo se acabó en ella fuera de ahí fuera de ahí ¿y? 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 en el nombre de Jesús? ¿y? 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 Eres libre, no perdes, eres libre, eres libre, todo se acabó, todo se acabó, todo se acabó, eres libre, no puedo crecer un limonetron ni desespero, no se puede crecer ni desespero ahí, nada. ¿Ustedes fueran alguna de brujerias alguna de ustedes? ¿Yo? ¿Sí? No, yo no me acuerdo que me acuerde a ir a consultar una vez, sino una vez, ella estando también de noche, se me enfermó del estómago, y ya vieron, me dijeron que a lo mejor se vea torcido, si lo vendí o no comió, y ya me dijeron, y se lleva a la vez con una persona para que la asole, y yo la llevé con esa persona para que la asole, pero solo así yo pensé que era una asole, y ya yo estando allá, esa persona la empezó a asolarla con huevo, o sea, fue un brujo, o sea, brujería, ok, pide perdón a Dios del Señor Jesucristo, pide perdón a Dios por eso. Señor Jesucristo, yo pido perdón por esta... Por fin, porque lo hice, yo sinceramente no sé, no sabía si era bueno o malo, lo que yo estaba haciendo, yo solo lo hacía para la salud de mi hijo, porque no tenía perdón, y que no me acaso, soy. Dile hija, perdóname. No, no, perdóname mi hija. Dile. No. No, ya, di, 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 te perdones por eso. Ok. Ok, demonio. Este momento ya le pido perdón, ok. Le ayude a ver. Ya pido perdón. No. Ya pido perdón. Hoy te pido perdón ya. Tiene que subir, ok. Este ya para siempre. El número de acción, ¿eh? Por lo tanto, va a estar muy calibrado. Ahí está. El libro estamos libres. Ok. Para siempre. El número de Jesús. El libro ya. Vete ya para siempre. Todo se acabó. Todo se acabó ya. Sal a ellas y nunca vuelve a estar esta mujer en el número de Jesús. Mientras. Fuera para siempre ahí. Ya pido perdón. Ya perdonó. Se acabó. Vete de ahí. Mone de brujería. De eso. Controba ahí con el asunto de la barriga ahí. Se acabó. Se acabó. Canceló en el nombre de Jesús. Todos los conjuros que hizo ese hombre ahí. Todos los rezos que tu nombre hizo ahí. Todos los canceló en el nombre de Jesús. Todos los canceló. Ok. Brujería se acabó. Vete de ahí. Sí, sería vete de ahí. Mone de equilibrio. Es libre para siempre en el número de Jesús. Fuera para siempre. Fuera. Tienes que irte. No hay opción. Vete de ahí en el número de Jesús. Se acabó todo. Fuera. Nena, broso. ¿Cómo estás? Bien. Bien común. Me siento bien, pero un poco maríada. Ok. Bien. Vamos a seguir de aquí, ¿ok? Me parece que cuando uno está en el mundo hace muchas cosas que ofendemos al Señor ya. Ignorancia. Por el pecado. Quiero. No. No. Cuando tú ande nac, yo no entiendo, pues quiero muchas cosas contra ti. Dile yo que venga ¿Siente rara? Sí ¿Cuántas horas por ti ¿Qué sentía? ¿Qué pasaba? Una fuerza No la puedo explicar Sí, tranquila Sí ¿Te decía algo? ¿Cuánto? ¿Le decían esa fuerza a alguien? No, nada más era una fuerza Ya Estuviera siendo libre ahora Pero hay muchas cosas que hicieron ustedes No hay cosas Pero hicieron ustedes Todos somos pecadores Que la afectaron a ella Antes de un aborto Después intentaron matar Muchas cosas Pues la abusó Y esas cosas ¿Tú sabías de esa cosa? ¿Tú sabías de esa cosa? Ella fue donde Donde un Porque usted entonces No era cristiana ¿Tú serías cristiana? Un curandero Sí Fue un curandero Sí, yo era cristiana Pero mi familia no es buena cristiana Y son así Ah, ya, ya Bueno, mi familia Tú mismo O sea, familia O sea, que tú cristiana madura No era cristiana madura No No Ya tú eres cristiana madura, ¿no? Sí Tú sabías Tú sabías que Tu esposo Iba a ir a tu hija De ese No, hermano Realmente no Yo me acuerdo que Cuando ella me comentó Tuvimos Tuvimos un Yo me acuerdo que